Enrique Gómez Carrillo fue un escritor de Guatemala y también cronista periodístico en Europa. Había pocos que le igualaran y ninguno que le superara, haciéndose a creedora sobrenombre el príncipe de los cronistas. Su vasta producción no es conocida en su totalidad, pues colaboró con muchas publicaciones. De su obra literaria hoy hemos escogido El Triunfo de Salomé, un cuento al que ya damos comienzo y, que espero, sea de tu agrado. Cuando la hilaridad producida por las excentridades macabras de las hermanas Big Flowers se hubo apagado en el murmullo de las últimas sonrisas, una bailarina surgió del fondo de las decoraciones, blanca como una estatua en la transparencia de tenues y vaporosas casas. Era una mujer de veinte años, alta, delgada, casi incorpórea, que bailaba con ritmo lento y ademanes y eráticos, una danza sagrada de Alejandría o de Bizancio. Su cabellera rubia surgía de entre las flores azules de una guirlanda, cayendo en pálidas ondas de luz sobre el pálido alabastro de los hombres. Sus labios, ensangrentados de carmín, sonreían dulcemente, dejando ver las líneas impecables de los dientes. Tres largos collares de piedras multicolores, de amuletos de ámbar y de falos de bronce envolvían su torso y marcaba la delicada ondulación del pecho. El cuerpo frágil palpitaba entre los velos polícromos mientras los brazos, cruzados detrás de la nuca, permanecían inmóviles. Y las figuras candenciosas de la danza se desarrollaban en la uniformidad monótona del mismo paso, con inmovilidades de olvido, con inclinaciones de deseo, con sacudimiento de resurrección, al compás de flautas lejanas. Y poco a poco, en la claridad de la sala, la belleza casi dívida de la bailarina se idealizaba hasta despojarse en apariencia de sus velos, de su blancura, de su sonrisa, de sus joyas, de todo lo que había en ella. En fin, de material y de humano, para convertirse en la evocación de un ensueño intangible. El público aplaudía alucinado haciendo repetir cada paso y cada figura, mientras Luciano, en la penumbra de su palco, se embriagaba con el triunfo del artista, como si fuese su propio triunfo. Pero, ¿acaso no lo era en efecto por lo menos hasta cierto punto? Marta, la bailarina, era su hermana y era su discípula. Vivían el uno para el otro y los dos para el arte. Él componía los bailes y ella los bailaba. Sus victorias se confundían en sus almas y los aplausos eran para ambos. Viéndola sonreír, Luciano sonreía. De pronto, sin embargo, tuvo miedo. Se figuró que su hermana se desmayaba y, sin poderse contener, gritó. ¡Basta! ¡Basta! Sin vanidad, sin coquetería, casi sin deseo de gustar, Marta bailaba. Bailaba, como cantan los pájaros, ejerciendo una función natural. Había nacido bailarina y bailaba. Muy a menudo, en las mañanas de primavera, cuando el sol asaltaba las ventanas llenando su alcoba de luz y su alma de alegría, una fuerza incontrastable la hacía saltar del lecho para bailar, enteramente desnuda, ante su espejo, bailes caprichosamente improvisados. Y con la imaginación fuera del tiempo y del espacio, bailaba. Durante largas horas, sin esfuerzo sensible, hasta que, fatigada y jadeante, caía sobre un diván, respirando difícilmente. Luciano la sorprendía a veces en aquellos instantes de dolorosa fatiga y, con dureza paternal, le reprendía como se reprende a un niño loco. Si continúas haciendo tonterías, le decía, no vivirás mucho tiempo. Eres una necia incorregible que gasta lo poco que le queda de pulmones saltando, sin ton ni son. Ya verás lo que te dice el médico esta noche. Ella no se rebelaba contra tales durezas. Sabiendo que hacía mal en abusar de sus fuerzas, se arrepentía de haberlo hecho sin prometerse no volverlo a hacer. —Perdóname —murmuraba—. —¿Y quieres que yo haga eso? —Que lo hagamos juntos, pues hagámoslo. —¿Es cierto, Luciano? —Sí, Marta, es cierto. Y mientras el músico reía de nuevo, prometiendo, la bailarina le besaba las manos alegre como unas pascuas. Cuando al día siguiente Luciano se enteró de la obra de su hermana, no pudo menos de admirarse. Era un laberinto caótico de notas fantásticamente descabelladas cuyo conjunto, no obstante, contenía una conmovedora armonía llena de gracia y de incoherencia. Más que una composición, en el sentido artístico de la palabra, era un fárrago de sonidos, una masa inextricable, un follaje enrevesado, algo como una selva virgen en la cual el aura de las mañanas serenas y el rudo viento de las noches invernales produjeran, a veces, cadencias divinamente salvajes. Para no entristecer a la autora, Luciano se guardó de hablarle con franqueza y sólo le indicó la necesidad de reducir su obra a mucho más modestas proporciones. Cortaremos por todos lados, le dijo. Cortaremos muchas ramas inútiles para dejar ver las flores y luego cortaremos también algunas flores demasiado grandes. Tú trabajas como la naturaleza. Eres una loca. Ahora trabajaremos como humildes jardineros. Ya verás, juntos trabajaron en efecto con febril actividad. Ella defendiendo las frondosidades que le parecían bellas u originales. Él, hábilmente podando, cortando, talando, poco a poco, el músico se engriñó con su labor de jardinero artístico. Trabajaba para la gloria de su hermana, con elementos por ella reunidos, y esto bastaba a la dicha de su corazón fraternal. Marta también era dichosa, pues aunque de los acordes por su mente concebidos apenas quedaba en las páginas escritas sino la vaguedad del pensamiento primordial, creía que siempre que esa era su obra. Y a medida que su colaborador componía, ella se identificaba con la nueva concepción en que supervivía, a pesar de todo, el alma del original. Al cabo de un mes de labor ímproba, el triunfo de Salomé estuvo terminado. —Me parece que no hemos perdido el tiempo —dijo Luciano después de ejecutar la obra en el piano. —No —respondió entusiasmada la pobre Marta, cuyos grandes ojos de tísica se habían hundido más profundamente aún en los círculos violáceos de las orejeras a causa de los insomnios del trabajo. Los ensayos comenzaron enseguida. El director del teatro aumentó su orquesta y prometió nuevas iluminaciones para la noche del estreno. Más inspirada que nunca Marta bailaba. Bailaba todos los días, ensayando su obra al compás de su propia música. Levantaba los brazos al son de las flautas. Se esponjaba como una paloma enamorada entre las notas de los violines. Se erguía cual un icono de oro al estruendo metálico de los címbalos que rugían anunciando su triunfo sanguinario. Era dichosa. Sus piernas esculturales, más ágiles que nunca, palpitaban eternamente como movidas por una fuerza oculta que no estaba en armonía con el vigor de su pecho debilitado. Sus pies parecían desconocer la fatiga y, siempre inquietos, marcaban sin darse punto de reposo el ritmo de la danza sagrada, crispándose a cada instante en el estuche diminuto de los zapatos. —¡Estoy contenta, Luciano! ¡Estoy contenta! Y en el movimiento nervioso con que se lanzaba al cuello de su hermano para estrecharle entre los brazos, había a sí mismo algo de danza, algo de inconscientemente artificial. Dormida también bailaba, bailaba en sueños, con la imaginación, y mientras su cuerpo rendido permanecía inmóvil entre las sábanas, sacudido apenas por la respiración cada día más difícil, su cerebro febril se perdía. Y sus ojos claros, sin brillo y sin mirada, sus ojos atrayentes de retrato, sus grandes ojos ojerosos, producían una sensación extraña de ceguera y de demencia. Un día, al salir del teatro entre polichinelas que escondían sus jorobas bajo las pieles de los jabanes y colombianas aún pintadas de blanco y de rojo, Marta se detuvo a la puerta como para esperar a alguien. De pie, a su lado, Luciano respondía a los saludos respetuosos de los espectadores que se alejaban después de inclinarse ante el artista. La noche estaba clara y en el horizonte la luna brillaba cual un ópalo inmenso, haciendo más blanca aún con su luz la blanca silueta de la bailarina. —¿Nos vamos? —preguntó al fin Luciano. —En el interior no hay nadie ya. —Sí —respondió ella. —Vámonos. Y luego, tímidamente, —Pero no a casa. No nos encerremos aún. Está tan hermosa la noche. —Además tengo que hablarte de cosas muy serias que van a hacerte reír. Llévame al retiro a respirar un instante el aire de los árboles nuevos. Allá te contaré mi secreto, aunque te burles de mí. En el carruaje que los conducía por el prado, Luciano trató de sondear el alma de su hermana para sorprender sus secretos, pero ella no quiso hablar sino de asuntos muy frívolos. —Las cosas serias te las diré en el retiro. Curioso. —¿Estaría enamorada? —Para las mujeres solo el amor es serio. —¿Enamorada? —¿De quién? —¿Desde cuándo? —Porque hasta entonces sus bellos ojos no habían parecido nunca fijarse con complacencia en nombre alguno. Sus más apasionados adoradores, los artistas enamorados de su belleza o subyugados por su genio, los banqueros calvos atraídos por la blancura de su cuerpo, los estudiantes barbilampiños que le envidiaban ramillete de violetas. todos sus adoradores, en fin, se habían cansado de esperar en vano una frase que fomentase en ello la ilusión y uno tras otro se habían alejado para correr en pos de más hospitalarias ilusiones. —¿Enamorada? —No. —¿Enamorada a ella, que apenas tres días antes hablaba aún del amor como una pasión secundaria casi inferior? —¿Indigna en todo caso de ocupar por completo el corazón de un artista? —Luciano se devanaba los sesos tratando de adivinar los secretos de su hermana. —¿Qué sería? —El carruaje se detuvo al fin bajo los árboles raquíticos del retiro. —¿Y ahora me contarás esas cosas tan importantes? Marta estrechó con ardor la diestra de su hermano. —Sí, repuso. —Pero no te burlarás de mí, ¿verdad? —No. ¿De verdad? —Mi palabra de honor. —Pues bien, tengo que confesarte que he usurpado tus funciones componiendo. —El músico se echó a reír. —¿Ves que sí te burlas? —purmuró ella tristemente. Luego continuó hablando muy deprisa como avergonzada de lo que sus labios decían. —He compuesto un baile, con su música y todo. Es un baile que nada vale al lado de los tuyos un puro capricho de mujer mimada, un baile desordenado y tonto. Al principio me figuré que nunca lo bailaría ante el público, pero después, a medida que lo he ido ensayando, su música se ha convertido para mí en una obsesión y hasta he llegado a creer que tal vez si tú quisieras ayudarme. se llama el triunfo de Salome, pero naturalmente yo no puedo escribir la partitura ni menos aún instrumentarla. —¿Y quieres que yo haga eso? —Que lo hagamos juntos. —Pues hagámoslo. —¿De verdad, Luciano? —Sí, Marta, de verdad. —Y mientras el músico reía de nuevo por metiendo, la bailarina le besaba las manos, alegre como unas pascuas. Cuando al día siguiente Luciano se enteró de la obra de su hermana, no pudo menos de admirarse. Era un laberinto caótico de notas fantásticamente descabelladas, cuyo conjunto, no obstante, contenía una conmovedora armonía llena de gracia y de incoherencia. Más que una composición en el sentido artístico de la palabra, era un fárrago de sonidos, una masa inextricable, un follaje entrevesado, algo como una selva virgen en la cual el aura de las mañanas serenas y el rudo viento de las noches invernales produjeran, a veces, cadencias divinamente salvajes. Para no entristecer a la autora, Luciano se guardó de hablarle con franqueza y sólo le indicó la necesidad de reducir su obra a mucho más modestas proporciones. cortaremos por todos los lados, le dijo. Cortaremos muchas ramas inútiles para dejar ver las flores y luego cortaremos también algunas flores demasiado grandes. Tú trabajas como la naturaleza, eres una loca. Ahora trabajaremos como humildes jardineros. Ya verás, juntos trabajaron en efecto con febril actividad. Ella defendiendo las frondosidades que le parecían bellas u originales, él, hábilmente, podando, cortando, talando. Poco a poco, el músico se encariñó con su labor de jardinero artístico. trabajaba para la gloria de su hermana con elementos por ella reunidos y esto bastaba a la dicha de su corazón fraternal. Marta también era dichosa pues aunque de los acordes por su mente concebidos apenas quedaba en las páginas escritas sino la vaguedad del pensamiento primordial, creía siempre que esa era su obra y a medida que su colaborador componía ella se identificaba con la nueva concepción en que supervivía a pesar de todo el alma del original. Al cabo de un mes de labor improbada el triunfo de Salomé estuvo terminado. Me parece que no hemos perdido el tiempo dijo Luciano después de ejecutar la obra en el piano. No, respondió entusiasmada la pobre Marta cuyos grandes ojos de tísica se habían hundido más profundamente aún en los círculos violáceos de las orejas a causa de los insonios del trabajo. Los ensayos comenzaron enseguida. El director del teatro aumentó su orquesta y prometió nuevas iluminaciones para la noche del estreno. Más inspirada que nunca Marta bailaba. bailaba todos los días ensayando su obra al compás de su propia música. Levantaba los brazos al son de las flautas, se esponjaba como una paloma enamorada entre las notas de los violines y se erguía cual un icono de oro al estruendo metálico de los címbalos que rugían anunciando su triunfo sanguinario. era dichosa. Sus piernas esculturales más ágiles que nunca palpitaban eternamente como movidas por una fuerza oculta que no estaba en armonía con el vigor de su pecho debilitado. Sus pies parecían desconocer la fatiga y siempre inquietos marcaban sin darse punto de reposo el ritmo de la danza sagrada crispándose a cada instante en el estuche diminuto de los zapatos. Salomé misma surgía a veces de sus ensueños delirantes para revelarle el secreto de la gracia perdurable diciéndole lo que había hecho dos mil años antes en el palacio del tetrarca con objeto de obtener en recompensa la cabeza recién cortada del precursor. —¡Bailé! murmuraba la hija de Herodes al oído del artista dormida. —Bailé largamente, así, muy largamente. Mi cuerpo dorado y ágil se plegó como un junco ante Herodes. Luego se enderezó con un movimiento de serpiente y en cadencia, sacudiendo los collares de mi seno, los brazaletes de mis tobillos, las joyas de mi cintura, todo mi ser se estremeció. Mis caderas se estremecieron. El estremecimiento simétrico de mis piernas infantiles y perversas hacían vacilar la voluntad del hombre envejecido. —¡Bailé! —¡Bailé! Muy largamente. Así como Clarisa al estudiar las canciones cristalinas de Ophelia modulaba la sonoridad de su voz al murmullo de las fuentes, Marta hacía todo lo posible por saturarse de la leyenda de la princesa lejana, repitiéndose sin cesar las divinas estrofas de Mayarmé, los diálogos complicados de Oscar Wilde, las pomposas cláusulas de Flaubert, las pesadas descripciones de Ismans, las prosas irónicas de Lafor, los cuentos visionarios de Lorraine, todo lo que las musas decadentes han producido, en fin, durante las postrimerías de nuestro siglo positivista para completar la apoteosis del pecado. Pero no eran los grandes poetas, ni menos aún los sabios historiografos, los que mejor le habían hecho sentir la intensidad inconsciente de la delicada flor de lujuria que pudo despertar a la bestia muerta en el ser decrépito del rey. El alma de Salomé le había parecido más completa que en ningún libro, en algunas palabras plásticas cuya inmovilidad aparente se le antojaba más animada que en las rítmicas evocaciones de la poesía. En el espacio de algunas semanas, de la bailarina se convirtió en un verdadero museo de grabados y de fotografías que representaban a la hija de Herodes, en todas las actitudes en que el ensueño de los artistas ha sorprendido su imagen durante veinte siglos de supersticiosa ideolatría. Sobre la chimenea, en un zócalo de pesadas tapicerías orientales, se destacaba un busto de Donatello, cuya belleza virginal de adolescente enigmática constituía, para Luciano, la suprema perfección de la gracia felina y femenina. Así debe de haber sido Salomé, decía el músico. Luego se veían prendidas con alfileres en las cortinas clavadas en las paredes y embutidas en los marcos de los espejos, muchas Salomés trágicas e infantiles, exquisitas y bárbaras. La Salomé de Leonardo da Vinci mostrando con un ademán orgulloso la cabeza del bautista que un esclavo la presenta en una bandeja de oro. La Salomé de Tiziano en una copia muy antigua hecha por un guardián de El Escorial levantando ante su madre el trofeo sangriento y sagrado. La Salomé ligera como una pluma del fresco de Domenico Yandajo La Salomé de Bondri elegante y casi nada tradicional sacudiendo los brazos La Salomé de Gustavo Mburú en una fotografía iluminada bailando en medio del templo ante el tetrarca vestida con más lujo que las reinas de Egipto casi impúber y ya excitante y ya perversa y segura ya del prestigio irresistible de su sexo otras muchas Salomés en fin sonreían en la estancia para enseñar a Marta el arte de gustar y de triunfar Segura de sí misma la bailarina decía a su hermano bailaré de tal modo que los espectadores me ofrecerán sus cabezas El músico tenía que hacer verdaderos esfuerzos para no dejar ver a su hermana los temores que atormentaban su corazón y muy a menudo le aconsejaba que no gastase todas sus fuerzas nerviosas en los ensayos solitarios Si continúas le decía me parece que eres tú la que va a perder la cabeza Un día Marta no pudo levantarse tenía calentura le dolía el pecho respiraba difícilmente vino el médico Estoy muy enferma doctor no ahora no tiene usted casi nada los pulmones debilitados un poco de fiebre no será nada pero si continúa usted abusando de sus fuerzas la enfermedad se puede complicar su hermano dice que usted está loca y es necesario que así sea en efecto para que trabaje usted sin descanso día y noche ¿quiere usted curarse pronto? Oh, sí doctor Entonces es necesario que usted nos prometa primero que permanecerá usted tranquila sin tratar de levantarse y segundo que tomará usted los remedios sin discutir Lo que usted quiera doctor Perfectamente Dentro de algunos días estará usted más fresca y más bella que una rosa pero nada de levantarse ni siquiera un minuto y nada de inquietudes tampoco nada de estudio Niñas que estáis bailando al infierno vais saltando Usted no se acuerda del catecismo Así pues Si es usted prudente dentro de cuatro o cinco días ni tanto tres días dos o tres El médico comenzó a escribir una receta repitiendo siempre con tono regocijado Cuatro o cinco días Cuatro a lo más ni eso tres días de cama y de calma Mientras tanto Luciano sentado junto al lecho de la enferma acariciaba las mejillas ardientes de Marta tratando de tranquilizarla asegurándole que su mal no tenía importancia ninguna y que el día siguiente estaría curada La bailarina permanecía inmóvil y silenciosa De repente sus labios secos se animaron Luciano ¿Qué quieres? ¿Cuándo es el estreno Luciano? El domingo Marta Es verdad el domingo y hoy es lunes ocho días Enseguida hablando en voz alta estaré curada el sábado doctor Si no hace usted locuras estará usted curada el jueves Haré lo que ustedes quieran pero cúreme para el sábado Al hablar así Marta frotaba su frente ardiente contra el brazo de su hermano como para convencerle con sus mimos de que era necesario curarla pronto Tranquila por convicción Marta permanecía echada en su lecho absorbiendo con una pasividad de animal enfermo todas las drogas ordenadas por el médico Luciano no se separaba de ella sino para ir a comer y eso ya muy tarde después de haberle administrado las últimas porciones y las últimas píldoras ¿Por qué no sales? le preguntaba ella Él respondía inventando pretextos para explicar su perpetua presencia en la alcoba sin inquietar a la enferma salir ¿para qué? ¿a dónde ir? ya saldría cuando ella se levantase al día siguiente en vez de mejorar la salud de Marta empeoraba empeoraba de día en día se hundían sus ojos sus pulmones se laceraban su pulso era cada instante más rápido y más desigual pasó el lunes y pasó el martes luego pasaron también miércoles y jueves estoy mejor preguntó la artista el viernes el médico respondió que no abandonando su tono regocijado y recomendando secamente a Marta que hablara lo menos posible si se quiere usted curar le dijo no piense usted levantarse no hable usted mucha tranquilidad Marta no dijo nada en sus pupilas entristecidas una chispa se encendió se apagó enseguida se volvió a encender más intensa y luego agonizó lentamente en el aleteo de los párpados hasta morir ahogada en una lágrima desde ese instante sus labios no volvieron a entreabrirse sino para recibir los besos de su hermano que no sabiendo ya cuál remedio darle para hacerla sanar multiplicaba sus caricias tratándola como a una novia respirando el aroma de sus cabellos rubios besando sus manos húmedas halagándola en fin con mimos apasionados y frívolos en el silencio trágico del dormitorio el domingo llegó también la bailarina no estaba ni peor ni mejor su cerebro había perdido la noción del tiempo la modorra de la fiebre no desaparecía sino cuando los accesos de los de agarradora obligaban a levantar la cabeza para tratar de sufrir menos sin movimiento casi sin vida marta permanecía entre las sábanas sudosas respirando dolorosamente el aire cargado de emanaciones acres decretosa y de cloral luciano por su alma de artista la hora de salomé la hora del triunfo la hora suprema a las diez impulsada por una fuerza imperiosa marta saltó del lecho quería bailar la armonía de sus notas cantaba como una sirena fatal en sus oídos todo madrid esperaba con impaciencia la aparición de salomé quería bailar apoyándose en los muebles llegó hasta la ventana y la abrió de pan en par el aire fresco de la noche acarició con su soplo mortal los brazos frágiles que se levantaban ya para marcar el ritmo de la danza sagrada quería bailar y bailó su torso blanco se crispó con un temblor de agonía sus piernas largas y finas se agitaron rápidamente sus caderas vibraron se contrajeron se encorvaron se esponjaron se desgonzaron con la ligereza vertiginosa de la locura bailó toda su obra en el espacio de algunos minutos y luego extenuada sin fuerza sin aliento perdiendo el equilibrio cayó en una postrera ondulación envuelta en un rayo de luna que para verla había entrado por la ventana fin